Música Hoy inmortal es el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Hoy del ruido derrotas cadenas Para mí, lo mal que ha hecho es que es la representante de todos nosotros Es nuestra cara exterior e interior y nuestra cara ante el mundo No puedes hablar siendo la presidenta o el presidente de un país Como si estuvieras tomándote un café en un bar O estuvieras en la cancha apoyando a tu equipo de fútbol, por favor Y burlarse de la gente Esta es una marcha del silencio Por los derechos de los argentinos que nos están quitando Por la muerte de Nisman Por la libertad de expresión de nuestras familias que viven en Argentina Venimos acá a hacer silencio A que con este profundo silencio nos escuchen Gracias por estar ustedes acá ¡Presente! ¡Presente! ¡Justicia! 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 Porque yo he vivido toda mi vida en ese país Me he criado, me he educado Y he salido a trabajar en el mundo Y estoy reconocida como un buen profesional Y entonces me da vergüenza escuchar que mi presidente hable así Y que no haya sido capaz de dar las condolencias a esas dos criaturas Que se ha muerto su padre Independientemente si se suicidó, lo mataron, lo que sea Se ha muerto su padre Un juez del Estado argentino O sea, es inconcebible ¡Nisman! ¡Presente! ¡Nisman! ¡Presente! ¡Nisman! ¡Presente! ¡Nisman! ¡Presente! del mundo responden, al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, con los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.